Bienvenidos a mi casa, que como ustedes saben es su casa. El día de hoy no te traigo una ni dos, sino tres recetas, tres propuestas con pitaya. O pitaya, fruta del dragón, o dragon fruit. Esta fruta que está de temporada, que se cosecha en el mes de junio a agosto. Y te traigo tres propuestas saludables, deliciosas. Espero que te gusten y también te voy a dar razones del por qué debemos de consumir pitaya. Una fruta deliciosa con un alto contenido de fibra, que es buenísima para la digestión. Primero te mostraré lo que es hacer un cheesecake de pitaya, con este color hermoso, color natural de la fruta. Y los ingredientes para nuestro cheesecake del día de hoy, vamos a necesitar cinco sobres de grenetina. Que cada sobre equivale a una cucharada. También tengo un paquete de galletas de ese tipo María. Sabor vainilla, una leche evaporada, una leche condensada. Tres cucharadas de mantequilla, una taza de heavy cream, whipped cream, o nata para montar. Solamente necesitamos una taza, eso es para darle cremosidad. Por supuesto la pitaya, tengo una taza y media aproximadamente. Que eso lo consigues en la sección de congelados. Yo lo compré en el Setway, pero también en Costco lo puedes conseguir. Un queso crema, y estos son los ingredientes. Empezaremos por hidratar lo que es la grenetina, colocándole un poco de agua. Y lo vamos a mezclar para que se integre. Ya cuando tenga esa consistencia pegajosa y dura, lo vamos a reservar. La mantequilla ya la llevé a derretir en el microondas. Vamos a colocar lo que es la galleta en nuestro molde, que ya debe estar engrasado. Yo decidí por forrarlo con papel encerado. Le vamos a colocar lo que es la mantequilla ya derretida. Y con nuestra mano vamos a empezar a mezclarlo hasta formar una costra. Y lo vamos a ir presionando para que quede como base de nuestro cheesecake. Yo me voy a ayudar de un utensilio de cocina para que esta base me quede pareja y tenga el mismo grosor. Te voy a dar otra razón del por qué debemos de consumir pitayas. La pitaya es rica en antioxidantes, alto en vitaminas en complejo B. También es antiinflamatorio por su gran contenido y rico en vitaminas y minerales. Que ayuda a desinflar malas articulaciones, además de que fortalece el sistema inmunológico. Así que no lo pienses más y anímate a consumir pitayas. Para el resto de nuestro cheesecake simplemente vamos a llevar a moler lo que son nuestras leches con la pitaya, el queso crema y también vamos a agregar lo que es la grenetina en su forma líquida. Lo vamos a llevar a moler hasta que quede todo bien integrado. Después nos vamos a colocar en lo que es la base de galleta y lo vamos a llevar a refrigerar. Así de sencillo. Así de sencillo es de hacer este cheesecake. Y como pudiste ver tiene un color fantástico. Lo vamos a llevar a refrigerar hasta que quede bien cuajado. Y ya después simplemente lo vamos a desmoldar y a decorar. Tú no puedes poner la decoración que a ti más te guste. Como mi decoración va a ser bastante sencilla. Lo voy a poner más fruta de dragón. Pero como la fruta fresca es difícil conseguir de color morado. Aquí consigo más la que es de color blanco. Además que déjame decirte que está algo cara si la compras fresca. Para mí me sale mucho más económico comprarla congelada. Bueno ya que tenemos nuestro cheesecake listo. Lo voy a pasar a lo que es a su base. Donde lo vamos a colocar. Y vamos a hacer una sencilla decoración. A veces menos es más. Y además le voy a hacer una como un tipo florecita con la pitaya blanca. Y eso es todo lo que voy a hacer. Tú decorarlo de la manera que a ti más te guste. Puedes ponerle mora si tú gustas. O algo extra. No sé, puedes decorarlo con durazno. Eso ya lo vamos a dejar a tu imaginación. Y de aquí nos vamos a pasar a la siguiente receta. Te presento una limonada de pitaya. Ingredientes. La pitaya. O dragon fruit. Jugo de limón. Azúcar. Agua y hielo. Eso es todo lo que necesitamos. Muy pocos ingredientes para hacer una bebida refrescante y saludable. Vamos a llevar a moler lo que es la pitaya. Y ahí vamos a poner el contenido de limón. Como yo voy a hacer poquita la limonada, simplemente voy a colocarle el jugo de dos limones. También le voy a colocar lo que es dos cucharadas y media aproximadamente de azúcar. Eso es al gusto. Agua. Lo voy a llenar completamente en mi licuadora, que equivale a siete tazas aproximadamente. Entonces yo lo voy a llevar a moler. Y ya molido, ya sea que lo coloques tú directamente a tus tazas donde lo vas a servir o lo puedes llevar a tu jarra y puedes colocarle más agua, más azúcar. Eso ya lo vamos a dejar a tu criterio. Yo le agregué hielo, por supuesto, para que esté refrescante. Le coloqué un poquito de fruta de dragón, además de como es blanco no se nota, y las rodajas de limón. Y eso es todo. Tenemos una refrescante agua. Y déjame decirte que a mis hijos les encantó. Tuve que volver a preparar nuevamente esta bebida porque de verdad les gustó. Y súper hidratante. Y aquí nos vamos al número tres, que es un smoothie de pitaya. Ingredientes. Jugo de naranja, hielo, una banana y dragon fruit. Esos son todos los ingredientes. En esta ocasión tengo el dragon fruit. Esa es una versión, viene en paquetitos para hacer smoothies o batidos. Ya viene en esta presentación. Y voy a colocar lo que es el contenido de un sobre en mi licuadora. Le voy a agregar el jugo de naranja. También le agregaremos lo que es el hielo y la banana. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo vamos a llevar a moler en la licuadora. Y va a salir con esa consistencia espesa que debe de tener un smoothie. Y viene con esa consistencia porque recordé que la pitaya está congelada. Y simplemente vamos a servir. Miren el color fantástico que tiene. Es delicioso. Y aquí están. Aquí quedaron nuestras tres recetas. Espero que te haya gustado alguna. Y déjame en los comentarios cuál fue tu favorita. Y así han quedado las recetas del día de hoy. Yo te invito a que consumas pitaya. Además de que es muy beneficiosa. Mira, va a ser un cambio en tu vida y te va a gustar. Te presento aquí lo que fue el smoothie y la limonada. Que como tú viste fue súper fácil de hacer. No te quitas ni cinco minutos en hacerlos. Así que consúmelo. Mis niños ya llevan varios vasos de limonada. Lo cual les ayuda mucho para mantenerse hidratados en estos días que están súper calientes aquí en California. Entonces eso les va a ayudar mucho. Y para los que tenemos un problema con lo dulce o con los postres. Pues yo hice mi cheesecake de pitaya que tiene un color hermoso. Precioso tiene el color y es un color natural. Así que si te gustó no olvides de suscribirte. Activa esas notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y si te gustó la receta o las recetas del día de hoy. Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Amigos, yo me despido por el día de hoy. Los invito para que me acompañen en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Dale un corazón y dale un like. Suscríbase en su video y dale un like. Ok, amigos. Y suscríbase. Y nos vemos. Nos vemos. Y a la campanita. Nos vemos. Bye. Te vemos. Salud. ¿Está buena? Salud. Es el limón. Es el limón. Está rico, ¿verdad? Este tiene banana. Sabe muy rico. Sí, tiene banana. No, esta no tiene banana. Ese es mío, sí. Mi cachito.